Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares, Maracay, capital del estado de Aragua Previo al encuentro entre las Águilas de Zulia y Tigres de Aragua A mi lado izquierdo, para mí, una de las figuras más emblemáticas del béisbol venezolano Y sobre todo en los cuerpos lanzadores, Wilson Álvarez Wilson, bienvenido a la cámara, tigrero ¿Cómo te sientes después de haberte retirado, siendo de los mejores abridores en la época que estuviste en los años 90 Con los Medias Blancas de Chicago, ahorita el rol de coach de Picheo? ¿Cómo me siento de ver? Bueno, esto es otro tipo de trabajo para mí Pero igualito sigo haciendo el béisbol, me gusta lo que hago Tratando de darles a estos muchachos que van comenzando Pues ya los veteranos, ya no hay que decirles muchas cosas Pero sí toda esa información que yo tengo, lo que yo aprendí Y lo que estoy aprendiendo, pues todos los días aprendemos Darles toda esa información lo más posible para ayudarlos De que ellos tengan un gran futuro y también que nos ayuden a nosotros a ganar juegos Wilson, indudablemente cuando uno menciona los famosos Nojino Ron Aquí ya hay varios lanzadores venezolanos que ya llegaron a ese objetivo El nombre tuyo, indudablemente es el principal Wilson es el famoso Nojino Ron con los Orioles de Voltio Una vez más se te va a hacer la misma pregunta Estuviste bien alegre, pero cuéntanos cuál fue en ese día Tú con los uniformes de los Medias Blancas de Chicago Qué mecánica tú utilizaste Cuál fue tu lanzamiento específico que dominaste a los Orioles Bueno, la recta y para montarme en Stray Arriba en el conteo y los terminaba con la curva Eso fue todo lo que hice Y de verdad que nunca le dije que no al catcher, a Carcovay Ese día yo desde el principio, antes de empezar el juego yo le dije Carcovay, lo que llame yo lo voy a tirar Yo no te voy a decir que no Yo confié en él y tuve un buen resultado ese día Pero sí, al principio tratar de establecer mi recta Y después ya que estaba montado en el conteo lo terminaba con la curva Realmente uno de los mejores daños que tuviste con los Medias Blancas de Chicago Fue en el 94, que tuviste un rédito de los 2 y 8 Una efectividad por debajo, casi rozando los 3 Fue el mejor año Háblame un poco de ese año del 94 Porque ahí es cuando empezó a sonar más profundamente el nombre de Wilson Aro En el Béisbol Organizado Bueno, ese año me fue bastante bien Gracias a Dios, tenía confianza, me tenía mucha confianza Teníamos los infil Los infil que teníamos nosotros La defensa que teníamos nosotros ese día me daba confianza también Cuando estaba Guillén, estaba Joey Cora, estaba Robin Ventura en tercera base Estaba Fran Tomás en primera En el outfield, Tim Reigns, estaban Lance Johnson Toda esa gente te daban confianza también Uno no trataba de ponchar a todo el mundo Sino lo que más bien que trataba de que le hicieran contacto Que yo tenía una buena defensa que hicieran alojado por mí Y eso fue lo que más tranquilidad a mí me dio Y me ayudó bastante Osvaldo Guillén, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado En la ciudad universitaria No salió registrado, hablamos Y él me dijo que uno de sus mejores juegos Fue precisamente cuando tú lanzaste el Nojino Ron Viene palabra, Osvaldo Guillén ¿Qué le dice ahorita a Wilson Albrecht y Guillén? Guillén está en otro, vamos a decir, en otro estatus Como manager y fue manager campeón de los media blanca Osvaldo Guillén siempre fue una persona que yo admiré Desde muchacho pues Cuando él subió a grande liga yo lo admiraba Y lo llegué a mirar más todavía cuando ya llegué a jugar con él Él fue una gran ayuda para mí Yo recuerdo que cada vez que yo me metí en problemas Él era el primero que estaba ahí en el montículo detrás de mí Aconsejándome, apoyándome, dándome ánimo Y mucha confianza, pero ir relajándome Saludó a la fanaticada A todos los que nos están viendo Bendiciones para todos Y que el próximo año sea mejor